Tome el teléfono y llame, si un día de listos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. Tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, hará tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años. Tome el teléfono y llame, si un día la lluvia te habla de mí, de esos momentos intensos de amor desatados. Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir, tome el teléfono y llame, yo iré a tu lado. Y haremos el amor sin condiciones, haremos el amor a media luz, haremos el amor a media luz.